Hay vehículos que cuentan con más de 30 computadoras en la actualidad. A la hora de revisar un auto, es muy importante contar con herramienta adecuada para realizar diagnósticos y reparaciones. Y la más indispensable es el escáner, donde el conocimiento y la experiencia deben combinarse con un equipo que cuente con todas las funciones necesarias para realizar requerimientos de hoy en día, como lo son los resets de mantenimiento, tales como aceite y frenos en las muchas marcas que hay en el mercado, y requerimientos más avanzados como programaciones y codificación de computadoras, acceso a la programación de llaves, la calibración de sensores, codificación de inyectores, la adaptación de sensores, etc. Comentarles que esto no es un patrocinio, sino que fue una compra que realicé por cuenta propia para herramienta de mi taller, y así poderles dar una opinión sincera sobre este equipo. El día de hoy, quiero mostrarles este equipo de la marca Hotel, que está catalogado entre los equipos de análisis avanzado. Estoy hablando del EMS906 Pro, de la línea MaxiSys de Hotel, el cual te mostraré en un video corto de sus funciones principales. Si no quieres ver lo que trae el equipo, sino que sus funciones, puedes saltarte a este minuto. Al abrir el estuche, nos encontramos con los siguientes elementos. El escáner, el EMS906 Pro, que tiene un revestimiento de goma, para un agarre cómodo y para protección adicional en las orillas. Una pantalla de 8 pulgadas de alto brillo, para poder ver con facilidad en el día sin problemas. Además, trae una cámara con flash, dos speakers, y una base para sostener el escáner. En la parte de arriba, el plug para cargar la tablet, puerto mini USB, puerto USB multiusos, salida HDMI y jack 3.5 para audífonos, botón de encendido bastante robusto, un slot para microSD, cámara frontal y sus accesorios. Incluye su fuente de alimentación de 12 voltios, un cargador de cigarrera de auto para el escáner, fusibles de repuesto, un cable certificado tipo C y un tomacorriente para la fuente, un hub para conectar directamente a Ethernet con 3 puertos USB, la interfaz de conexión inalámbrica para el escáner, una luz indicadora de encendido y de conexión, una luz LED para ubicar con facilidad el conector DLC del auto en lugares difíciles. Agregar que una de las razones por las cuales me decidí por este equipo, fue por el nuevo BCI200, que cuenta ya con lectura y programación de las redes CAN-FD y DO-IP, implementadas en muchos vehículos a partir del 2019, el cual está preparado para la nueva generación de autos. Si quieres que hable de estas tecnologías en próximos videos, puedes dejarme en los comentarios tus sugerencias. Pero empezando con lo que realmente nos interesa, daremos un vistazo a las diferentes funciones de este escáner. En su primera pantalla, podemos observar que trae diagnóstico, el cual será la función principal para escanear los vehículos, en donde estarán todas las marcas y funciones principales. En servicios, estarán organizados los más de 40 recetas de servicio, para no tener que ingresar por todos los módulos y buscar específicamente el que necesitamos. Diagnóstico y reparación ADAS, gestor de datos donde se guardarán los informes, información del taller, archivos de auto, etc. Maxidata, que es una suscripción para boletines y reparaciones de autos, gestión del BCI para los dispositivos inalámbricos, actualizaciones y muchas otras funciones de las cuales me tardaría horas desglosando la extensa gama de funciones que tiene. Así que les diré las principales razones por las cuales compré este escáner. Permite un diagnóstico y reparación OE. Esto significa un diagnóstico a nivel agencia, en más de 80 marcas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Permite agregar dispositivos de diagnóstico y reparación, como siloscopio, analizador de baterías, cámara endoscópica, programador 2534, programador de llaves y sensores TPMS. Recordarles que todos estos accesorios se venden por separado. También trae la topología de red, la cual es muy útil a la hora de diagnosticar módulos o redes de comunicación. Compatibilidad con sistemas 12 y 24 voltios, permitiendo realizar diagnósticos en sistemas de camiones livianos, diésel o gasolina. Una batería de 11.500 mAh para largas jornadas de trabajo continuo. Permite ingreso del BIM por medio de la cámara, por escaneo del BIM o código de barras. Programación en línea de computadoras por medio del J2534. Un año de soporte técnico. Dos años de actualizaciones. Facilidades para ver de diferente forma los elementos que estamos monitoreando, representados bien sea en valores, gráficas o como marcador. En fin, este equipo está destinado para el técnico automotriz medio y avanzado, cubriendo la gran mayoría de las necesidades actuales y futuras en los autos. En los próximos días daré mi impresión y agregaré los diferentes casos que solucionaremos por medio de él. Si deseas adquirir este equipo en El Salvador, puedes contactarte con Dennis al número 6062-8567 y si estás en otro país puedes ingresar a este link para ver el distribuidor autorizado de tu país. Les saluda su amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz y hasta la próxima.